El valor del suelo tiende a aumentar, históricamente ha aumentado y va a seguir aumentando siempre y si aumenta el de los bordes, el del centro aumenta cada vez más. Entonces la ciudad se vuelve cada vez más cara y aparece un plan como el Procrear, el cual nos parece muy bueno en muchas de sus dimensiones, pero que de hecho ayer volvieron a sacar líneas muy interesantes, que sigan poniendo líneas de crédito para que podamos acceder a la vivienda de los trabajadores, pero el Procrear no está complementado con una política que intervenga en el mercado del suelo. Entonces, ¿qué pasa? De repente el suelo es propiedad de muy poca gente y esa poca gente, cuando el Estado inyecta tantos cientos de millones de pesos a la demanda, es decir, a los trabajadores para que compremos lotes para hacer vivienda, lo que hace esta gente es automáticamente quedarse con una porción creciente de ese crédito porque aumenta el valor del suelo por demanda y el Estado no interviene en eso. Entonces el Procrear también termina siendo en parte una transferencia neta muy grande a un par de terratenientes urbanos que son dueños de grandes terrenos. Y el Estado no interviene en esa gran cantidad de viviendas, como decíamos al principio, 78.500 viviendas desocupadas que hay en la ciudad de Mendoza. Dentro de la trama urbana, que ya tenemos todos los servicios, transporte, agua, luz, etcétera, etcétera, tenemos 78.000 viviendas desocupadas y hay que estar duéndose a vivir a 10, 15 kilómetros de la ciudad porque estas están guardadas, como se dice, en engorde. Los vecinos de acá de San José podrán haber visto montones de casas abandonadas. ¿Qué significa en engorde? Y bueno, que el dueño la tiene ahí porque sabe que en un contexto inflacionario el lote vale cada vez más, vale cada vez más, y sin hacer nada se le va enriqueciendo su patrimonio, pero eso que es un beneficio individual de una personita, cuando lo multiplicamos por 78.000 personitas, nos trae problemas a todos los otros millones y medio que vivimos en Mendoza, porque nos encarece la vida a todos el hecho de que esa casa esté abandonada. Sí, teniendo en cuenta por ahí que esas 78.000 viviendas no son de 78.000 personas. No. Muchas veces a lo sumo será la mitad. Es importante lo que dice Pedro con respecto a la extensión de los servicios. Fíjense que el Estado en esto no es un Estado neutro, sino que participa de esto, inclusive de una manera bastante inocente, entre comillas. Inclusive los barrios del IPB, muchos de los barrios del IPB, que se ubican a la afuera, porque obviamente tienen que conseguir terrenos que sean baratos y que obviamente están en manos de desarrolladores que son especuladores de este terreno. Cuando crean ese barrio tienen que extender los servicios para esos barrios hechos por el Estado. Es ahí que una vez trazado el servicio, agua, cloaca, lo que sea, le generan el paño para que los desarrollos inmobiliarios que han comprado los lotes de alrededor de ese servicio tengan el acceso a ese servicio sin haber puesto un solo peso. Y la extensión de los servicios, como bien decía Pedro recién, la pagamos entre todos. Perdón. Otro detalle no menor. Ustedes sabrán que para vivir en la ciudad no solo hacen falta casas, ¿no? Hacen falta escuelas, hospitales, plazas, calles, etcétera, etcétera. Los barrios privados no tienen nada de esto. Y si es que lo tienen, lo tienen para sus habitantes y no para la ciudad. En cualquier barrio, si hay una escuela, una plaza, cualquier ciudadano puede pasar y utilizarla. ¿Esto qué significa? Que ese enorme 11,7% de la ciudad de Mendoza es totalmente privado. A cualquier desarrollador, al mismo IPB o a cualquier cooperativa de vivienda que hace un barrio, se le exige donar alrededor de un 25% del terreno que tiene para todo lo que es equipamiento y infraestructura social. Ese 25% es una manera que tienen los desarrolladores inmobiliarios para seguir acumulando renta, porque el 100% de su territorio lo venden. No tienen que donar absolutamente nada. En Buenos Aires hubo un proyecto de ley que generó un revuelo. Al otro día que se hizo el proyecto, la Nación lo sacó en tapa, denunciándolo, parecía que venían los bolcheviques a tomarle los barrios privados a la pobre gente que vivía allá adentro. ¿Por qué? Claro, porque el segundo del IPB de Buenos Aires, que es un compañero nuestro, o sea, compañero, nosotros no referenciamos mucho en lo que este hombre piensa, Eduardo Rece, había metido mucha letra ahí y planteaba esto, que los barrios privados tenían que devolver ese 25% en terreno, en dinero, en lo que fuera, pero es un 25% que le tienen que aportar a la ciudad, si no le están haciendo, digamos, un agujero bastante grande. Creo que el fenómeno de los barrios cerrados no es una cuestión en nivel local, más bien a nivel global se ha extendido, como decía María José, o sea, a partir de los 90 fue el furor, y no solamente los barrios cerrados, sino la ciudad como mercancía, a partir de esas décadas se ha vuelto un lugar de inversión, y de inversión obviamente de aquellos que poseen capital, o sea, es un negocio. En este contexto de crisis, donde no se puede colocar inversiones en cualquier negocio, la ciudad ha sido una manera de darle escape o de alivianar la crisis a través de inversiones, y así como vemos que barrios privados, edificios lujosos, son blancos de inversiones de muchas veces capitales, no tanto locales y nacionales, sino más bien a nivel internacional. ¿Y qué perspectiva, digo, porque todo esto que estamos escuchando hoy, muchas cosas las vivimos, otras nos estamos desayunando, o cenando casi ahora, a esta hora, pero digo, ¿qué perspectiva hay de poder llegar a, no a una solución definitiva, porque sabemos que cuesta, pero qué perspectiva hay a corto plazo de poder mejorar la situación? A ver, a corto plazo creo que ninguna. Claro, la pregunta es, ¿qué se puede hacer como para que tampoco nos salga tan caro, o podamos no tener que irnos 10 kilómetros para tener una casa? No sé, digo, esas preguntas se me ocurren. Digamos, a ver, como decía recién Pablo, los actores involucrados son gigantescos, porque aparte con todo lo que es la financiarización del mundo económico, quizás en un edificio o en un barrio de lujo de Mendoza están invirtiendo ahorristas de Japón, de China, o de cualquier lado, que están en un fondo de inversión y con la serialización, bueno, toda una serie de datos más técnicos que tienen que ver que con cualquier dinero especulativo del mundo puede estar circulando por todos lados e inflando burbujas inmobiliarias donde sea. ¿Qué se puede hacer? Bueno, en Mendoza hay una ley de ordenamiento territorial, que se suele decir que somos unos avanzados en esto, hay mucho para hablar, si bien el otro día podemos hablar de este tema, porque está para hablarlo mucho. Supuestamente ahí tenemos cabida las organizaciones, no se está decidiendo mucho desde el lugar donde se participa, pero a nosotros desde nuestro humilde lugar lo que hemos tratado de hacer en este tiempo es convocar, organizar distintos tipos de eventos en el plano más académico, pero invitando a funcionarios o empleados de instituciones públicas que tienen que ver con la planificación, la vivienda, municipalidades, y también en contacto permanente con distintas organizaciones sociales. Bueno, nosotros nos reunimos aquí en la casita colectiva donde está el canal y tenemos vínculos con muchas organizaciones de acá o que tienen vinculaciones también con la casita. Una solución a corto plazo claramente no hay, pero sí como mínimo poder desde nuestro humilde lugar ir generando cierta o generando o fortaleciendo cierta conciencia y rompiendo algunos mitos, estos mitos de decir el que toma es porque no quiere trabajar, bueno, ustedes obviamente lo derriban a diario, pero tiene que ver con una ciudad exitosa. De hecho, si uno analiza la evolución de cuándo hay más tomas, además de en los momentos preelectorales, que esa es la razón conjuntural de las tomas de tierra, la razón estructural, tiene que ver con bonanza económica. Cuando hay crecimiento económico, hay más tomas porque la ciudad, desgraciadamente, no es una ciudad para las personas, sino que es una ciudad para el capital. Y al ser para el capital, mientras más capital haya, más se le engulle y más las personas tienen que salir a tomar a cualquier lado. Perdón, no les estoy respondiendo qué podemos hacer porque realmente lo veo complicado. La gente, hay muy pocas personas organizadas en torno a esto en Mendoza en particular, hay algunas organizaciones emblemáticas con todos los pros y contras que podamos ver. La Tupac Amaru ha avanzado mucho construyendo barrios a su manera, con sus métodos, pero bueno, ha avanzado un poco. En Mendoza es de las pocas, en el resto del país hay muchas más organizaciones populares que tienen fuerza y que han logrado poder construir sus barrios con otras lógicas, acceder a la tierra con otras lógicas. Pero nosotros, por lo menos de nuestra perspectiva, obviamente para solucionar esto tiene que haber mucho poder construido desde abajo. Y bueno, tratar de que haya cada vez más conocimiento al respecto de estos temas y ir disputando pequeñas grietas que van quedando en el Estado que habilitan algunas cosas. Bueno, como que quedan pendientes, digo, muchas preguntas, pero se va a hacer largo. Pero quedaría el tema por ahí para desarrollar mucho más lo de la ley de ordenamiento territorial, el tema de las tomas. Sí, me parece que estaría bueno, me dijeron por ahí que tenían ganas de contarle a la gente todo lo que saben. Así como vi en otras organizaciones. Por ahí, bueno, esto que es un tema que me parece que nos toca a todos, digamos, a aquellos también que están mirando la tele en este momento, cerca, que estaría bueno poder después, lo vamos a hablar detrás de cámara, ver la posibilidad de poder empezar a contar esto más en la televisión. Y obviamente, bueno, agradecer en este momento que se hayan acercado, que hayan venido, nos hayan contado todo esto. Y a los vecinos y a las vecinas que nos estén mirando, que si se quieren comunicar con nosotros por este tema también, lo pueden hacer al 155 40 13 17 o al 4 45 92 37. Bueno, les agradecemos, nos vamos a ir al corte con la palabra secreta. Ahora, ahí va a aparecer, donde está la línea azul, va a aparecer las letras que hay. Esta palabra tiene 13 letras. Podemos decir que tiene 13 letras y la única que hay ahí es la I. Así que nos invitamos a que digan una letra cada uno. Digan una letra y si le pegan, se va a agregar. Si quieren adivinar, pueden adivinar, pero si no pueden decir tres letras y está en juego un vino de la UST del Valle de Bucco. Bueno, completemos con la letra S. No sé si está. No, la letra S no está. Para algunos puede estar, pero no está la letra S. La O. La O sí está. Ahí la Vicky la va a poner. La E. La E. Tampoco está la E. Bueno, igual pueden, si se cae un ratito, va a avanzar esto. Pueden participar y se pueden dar un vino que ahora lo vamos a traer acá para que la gente lo vea. Y a ustedes, vecinos, vecinos que nos están mirando, pueden llamar y tirar alguna otra letra que no sea ni la E ni la S, que ya sabemos que no está, al 445-9237 o al 155-40-1317. Bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros también agradecerles y contarles también a los vecinos que hay mucha información y muchos mapas interactivos y videos en el blog que es colectivoporelderechoavitar.blogspot. Y si no, bueno, lo googlean y sale. Gracias. 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 Gracias.